Uno de los mayores problemas que tenemos que resolver a la hora de preparar un video para youtube es qué canción vamos a utilizar o qué sonidos vamos a utilizar porque puede que la canción que hayamos elegido esté protegida por derechos de autor cuando sucede esto qué es lo que te muestra el vídeo al lado del vídeo te muestra un símbolo de propiedad intelectual que es la c de copyright significa y el símbolo de dinero en color negro y atravesado por una raya y ahí abajo la leyenda incluye contenido protegido por derechos de autor si uno le hace clic nos va a llevar al menú donde nos va a decir qué parte de nuestro vídeo tiene esa canción y quién es el reclamante cuando sucede esto es el reclamante es decir esta empresa en este caso sería at the rep for rights holder la que recibe el dinero es decir nuestro vídeo van a aparecer anuncios pero el dinero lo va a recibir esta empresa no nosotros también está el caso en el que aparece el dólar verde pero no tan verde sino una parte más clara en la parte de arriba un copyright y también indica incluye contenido protegido por derechos de autor pero en este caso nos dice que comparte los ingresos de este vídeo es decir se ha encontrado contenido protegido por derechos de autor en tu vídeo y estás obteniendo ingresos con este vídeo y los compartes con el propietario de los derechos de autor la monetización se está repartiendo ingresos de los anuncios es decir el que es el dueño de esta canción está compartiendo ingresos con nosotros esta opción no es muy recomendable ya que generalmente a nosotros nos toca un porcentaje muy mínimo de ingresos y la peor es quizás cuando tu vídeo directamente es bloqueado a nivel mundial o bloqueado en algunos países en estos casos tu vídeo directamente no se puede ver y lo mejor que puedes hacer es eliminarlo no en los anteriores dos casos tú puedes editar el vídeo o cortar esa parte y tu vídeo se va a poder monetizar pero obviamente si lo cortas y lo monetizas ya no es lo mismo entonces qué es lo que podemos hacer para saber exactamente que nuestro vídeo tenga las canciones adecuadas vamos a crear el estudio y ahí en el canal en la barra lateral izquierda en este caso sus pantallas nos vamos a crear y ahí vamos a poder ver que hay música gratuita esta es una biblioteca de audio de youtube donde tú puedes escoger la canción que quieras podemos escoger el género ambiental cinematográfico clásica country hip hop rap jazz blues por ejemplo rock 1906 también por estado de ánimo colérica dramática feliz funky positiva romántica serena triste le damos clic a triste por tipo de instrumento tenemos bajo batería cuerdas guitarra acústica guitarra eléctrica órgano piano sintetizador trompeta no hay trompeta guitarra eléctrica lo vamos a explicar más adelante y aquí tenemos la duración de qué tipo de canción estamos buscando o qué tipo de música estamos buscando y aquí algo importante es la atribución aquí dice que no requiere atribución las que no requieren atribución son éstas no las que le haces clic y se puedes usar esta canción en cualquiera de tus vídeos es decir tú te descargas directamente el vídeo tú descargas directamente la canción la canción esta la puedes ya colocar en tu proyecto en la edición de vídeo que estés haciendo ahora las que requieren atribución estamos en rock lo voy a colocar a ver a ver le vamos a colocar todos los estados de ánimo seguro va a haber más y todos los géneros en los que requiere atribución significa por ejemplo de este phrase puedes usar esta canción en cualquiera de tus vídeos pero debes incluir el siguiente texto en la descripción es decir tienes que colocar sí o sí este texto y de 100 así vas a poder monetizar el vídeo o va a quedar liberado y ya de cada si se dan cuenta no es la misma de cada artista no varía un poco bueno estas son las canciones también ahí tienes efectos de sonido y esas también las puedes descargar bien ahora digamos que tú quisieras utilizar una de las canciones que son populares pero quieres saber antes qué tipo de atribución o qué tipo de propiedad intelectual tiene entonces lo que hacemos es ir a políticas de música y ahí aparecen las canciones por ejemplo aquí está Gangnam Style de P.S.E. Faded 2000 years le vamos a colocar por ejemplo los carcas y por ejemplo llorando se fue si quieres utilizar llorando se fue la canción tu vídeo va a estar disponible en todo el mundo pero van a aparecer anuncios pero los anuncios el propietario de los derechos de autor de esta canción puede obtener ingresos con tu vídeo por lo que pueden aparecer anuncios entonces van a ser los carcas los que van a recibir dinero si tú utilizas llorando se fue en uno de tus vídeos ahora puede que tú digas pero bueno no quiero utilizar la grabación de los carcas quiero que mi hermano que mi amigo que alguien toque la canción y que ellos canten y de la misma forma aquí dice si interpretas una versión es decir si interpretas llorando se fue está protegida de la misma forma ¿no? por ejemplo vamos a buscar de Jennifer Lopez sus canciones siempre son de moda ¿no? a ver dance again por ejemplo esta tiene las mismas atribuciones que las que tenían de carcas ¿no? si utilizas esta canción va a ser tu vídeo va a ser visible en todo el mundo pero los anuncios van para Jennifer Lopez a ver otra canción que sabe sonar mucho on the floor no puedes utilizar esta canción en tus vídeos si utilizas esta canción es posible que silenciemos o bloquees tu vídeo entonces imposible digamos que subas on the floor en tu vídeo directamente la va a bloquear y no es recomendable también puedes buscar por nombre de canción por ejemplo no tengo dinero ahí aparecen varias versiones de no tengo dinero la de Aiba Aiba Quintanilla y los Combia Kings igual no se puede utilizar la canción de los Umbrella si utilizas esta canción va a estar en bloqueado en 247 países y aquí te da la lista de los países en los que va a estar bloqueado ¿no? es decir no está bloqueado en todo el mundo pero si está bloqueado en gran parte del mundo si te das cuenta ya que está Gambia Nicaragua Nigeria y pueden aparecer anuncios en tu vídeo ahora si interpretas una versión es decir si tú cantas de los Umbrella no tengo dinero se va a reproducir en todo el mundo pero igual el dinero va para los Umbrella bien aquí hay algunas cositas interesantes uno creería por ejemplo que el himno nacional de Bolivia no es no no estaría con derechos de autor ¿no? sin embargo si le damos himno himno nacional de Bolivia buscamos himno nacional de Bolivia por Leopoldo Benedetto Vincenti y está protegido con derechos de autor es decir no es libre tampoco de utilizar el himno nacional de Bolivia podemos buscar alguna de Luis Miguel ahora te puedes marchar por ejemplo bloqueado en 245 países y puede aparecer anuncios visibles en todo el mundo bueno ya cada uno ve que canción buscar y aquí se va a enterar de si está protegido o no está protegido la mayoría de las que están acá están protegidas algo muy importante digamos a la hora de utilizar esto es que le vamos a dar aquí a más información restricciones de uso de la música reclamada nos dice el directorio de políticas de música se incluyen canciones y las políticas vigentes que hayan fijado los propietarios de los derechos de autor en las políticas de este directorio se describe únicamente lo que ocurre al publicar en youtube un video en el que se utilice dicha música los propietarios de los derechos de autor son los que deciden el uso que quieren que se dé a su música en youtube por lo que su política determinará si tu video se puede ver en esta plataforma y cómo esto es lo que ya sabemos ahora bien obtener ingreso el propietario de los derechos de autor ha decidido monetizar la música por lo que podrían aparecer anuncios en tu video en algunos casos podría optar por repartir los ingresos contigo aunque se aplique esta política es posible que el video no esté disponible en todos los territorios ni en todos los dispositivos es lo que estamos viendo ¿no? y bloquear en todo el mundo uno o varios titulares de los derechos de autor no permite que use esta música en youtube bloqueado en algunos países y esto es creo que lo más importante en algunos casos los titulares de los derechos de autor pueden cambiar sus políticas y emitir avisos de retirada por infracción de los derechos de autor el estado de tu video podría cambiar en el futuro incluso podríamos retirarlo de youtube si el propietario de los derechos de autor toma una decisión diferente sobre tu caso particular o modifica la política que atañe a la música del video aquí hay un problema es decir el día de hoy por ejemplo a ver un grupo un grupo Nicky Jam por ejemplo una de sus canciones podría tener ciertos derechos de autor cierta política te podría permitir digamos utilizar su canción pero dentro de unos dos años puede que él decida que no que sus canciones tienen que monetizarse o que directamente nadie utilice sus canciones si ocurre esto tú directamente va a afectar a tu video es decir si tu video lo has publicado hace dos años la infracción te va a llegar recién ahora entonces hay que tener mucho cuidado yo recomendaría digamos si estás creando un proyecto para generar ingresos en YouTube tienes y quieres empezar bien siempre utilizar estas canciones las que están aquí en la biblioteca de audio tienes que darte el tiempo para buscar la adecuada no serán muy populares pero si con estas nunca vas a tener problemas de propiedad intelectual en tus videos bueno ojalá les haya servido eso es todo muchas gracias gracias